La mujer que presuntamente sustrajo a Fátima, la menor de 7 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la alcaldía Tláhuac, fue identificada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal mexicana Pemex, será trasladado de su actual reclusión en una cárcel de la sureña Málaga a otra de Madrid, debido a cuestiones administrativas. La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso Capitalino aprobó el dictamen por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la invalidez del que fue publicado el 1 de septiembre de 2017. En el primer año de la administración del expresidente Felipe Calderón, se registraron 1.083 homicidios de mujeres. Las víctimas se duplicaron al asumir el cargo Enrique Peña Nieto, fueron 2.648 asesinatos. Y en el primer año de López Obrador, se han registrado 1.006 feminicidios. Fátima, la menor de siete años desaparecida y cuyo cadáver fue hallado en la alcaldía Tláhuac, fue entregada a la mujer con la que aparecen los videos porque la reconoció, confirmó la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos. La mañana de este martes, un grupo de mujeres y diversos colectivos feministas protestaron afuera del Palacio Nacional, en contra de los feminicidios y la violencia de género. El juicio por corrupción en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iniciará dos semanas después de que los israelíes se dirijan a las urnas, por tercera ocasión en menos de un año, para elegir la composición del Parlamento israelí, Netzet. Notimex, comunicación global.